Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar la fecha de la hora en Polar Vantage 5 Pro Multisport. Para empezar pulsamos aquí, este botón, y luego aquí buscamos la opción ajustes, abrimos la opción y pulsamos, bueno, ahora la tercera opción, ajustes de reloj. Y bueno, aquí más abajo podemos cambiar hora, elegimos formato, luego hora, y confirmamos aquí a la derecha, y bueno, más abajo podemos cambiar también la fecha, pulsamos, bueno, ajustar fecha. Así la cambiamos, luego confirmamos con este botón, y ya está, los cambios ya están introducidos. ¡Gracias por ver el video! Te invito a comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.